En la región de Los Lagos se entregaron 410 títulos de dominio en ceremonias que se replicaron en Puerto Mono, Sor, Niquellón. El Sareme de Bienes Nacionales dijo que lo que va del periodo de Michel Bachelet en esta zona, se han entregado 1.300 certificados. Es una tarea constante y anualizada, por lo tanto es un tema que nosotros debemos abordarlo y lo que sí debemos profundizar y trabajar y mejorar y abarcar mayor cantidad durante el año, pero este año si bien teníamos una meta de 1.000, la hemos superado con creces. Quien recibe un título de dominio puede acceder a una serie de beneficios y optar por múltiples mejoramientos en su calidad de vida. De ahí la importancia de entregar los títulos gratuitos, señaló el Sareme, para lo cual se está trabajando la base de datos que posee el Ministerio de Bienes Nacionales. Esta es una ventana que le permite abrirse a otras fuentes de financiamiento que son necesarias tanto en el sector urbano como en el sector rural. En el sector rural, muchas de las familias, a partir de tener su título de propiedad, ellos pueden optar a temas relacionados con CONAF, INDAP, PRODESAL. La ceremonia en Puerto Montt se desarrolló en el Salón Azul de la Intendencia en una actividad que se efectuó de manera simultánea con el acto encabezado por la Presidenta de la República.